así que chicos pasamos a la siguiente noticia y ojo porque han llegado a España al menos las escuelas para perros vale te comento un poquito como de que va la noticia y os comento chicos, id dejando los comentarios conforme vayáis escuchando porque vais a alucinar con lo que vamos a contaros en Jerez que es una ciudad de España que está aquí, está al sur nos dicen que llega a la ciudad Coleguaú se llama la escuela es una guardería canina que está hecha para que los animales en este caso los perros sociabilicen y jueguen es una pareja que se mudó a Jerez, que antes vivían en Madrid, si no me equivoco y su perro que no me acuerdo como se llama iba a una guardería vale y cuando se mudaron vieron que en Jerez no había ninguna entonces dijeron bueno podemos sacar una hacer una donde los perros pues socialicen hagan amiguitos palabras textuales dichas por ellos en las noticias que hagan amigos para toda la vida de hecho es lo que ponen dentro de los comentarios luego destacaremos algunos hechos por la propia pareja me parece que que son bastante no sé si existe la palabra pero humanizantes hacia el perro y si no existe la palabra perdonadme pero entendéis a qué me refiero es decir parece que estuviesen hablando de enviar al colegio a los niños o sea tal cual y dicen que los perros estarán sueltos en aulas grandes para jugar con otros perros en un local de 200 metros cuadrados que sinceramente para mí una vez que ya tienes unos cuantos perros muy grande no es porque si 200 metros cuadrados por aula bueno pero un local entero de 200 metros cuadrados donde va a haber varias aulas y donde dicen que bueno se va a hacer obviamente un test de comportamiento y de no sé qué para separar a los perros en aulas en cuanto saque 5 aulas de cuánto metraje va a hacer tienes que tener una recepción tienes que tener una zona que 200 metros es pequeño es pequeño y luego chicos también hay temas de que van a hacer excursiones bueno eso no lo pero hay una cosa que me ha llamado la atención que dice sesiones de cine chicos de cine sesiones de cine con snacks para los perros snacks y cerveza y ponen snacks bueno sí pero se refieren a eso es algo de la noticia pero hay un punto hay un punto a resaltar ahí hay un punto a resaltar primero antes de eso un punto a resaltar Betina muchas gracias Betina por participar en SuperSat y está colaborando con Paula Luz que hay que pagar la casu de una margarita muchas gracias Betina un besazo y mira hay un punto que quería resaltar aquí que es como bien dices ¿no? bueno ¿dónde estaba esta parte? una guardería es un lugar donde jugar y hacer amigos para siempre es a mí me suena que están hablando de personas sí literal hay una cosa no pero hay un detalle aquí que lo habían sacado espérate no que las personas dicen no había ningún sitio similar espérate no había ningún sitio similar aquí la gente hay gente que cuida perros en su casa ¿no? porque siempre hay aquí en España hay mucha gente que pone sus anuncios tú te vas de viaje y lo cuidan en su casa como un perro mate uno de los perros y ya está lo sacan a caminar como si estuvieran en tu casa ¿vale? pero ellos y lo dicen ¿no? pero nada que ver con el concepto de una guardería canina donde el perro está sociabilizado que si el perro está sociabilizado no lo necesita cuidado y atendido por profesionales durante toda la jornada para estar en su casa tirado está en la nuestra a ver hay una cosa que no entiendo el perro sale camina tú lo ibas a pasear ahora yo entiendo la guardería me voy de viaje no tengo tiempo de sacarlo lo llevo a una guardería pero luego cuando el perro viene a la casa es verdad que está durmiendo bueno y ustedes saben la cuestión es que de malo ven en que el perro esté tranquilo o sea ¿por qué? o sea es que ahí quería llegar vinculando con la otra noticia la anterior es al final no es que yo o sea si lo traduces quiero que está haciendo cosas yo quiero que está haciendo cosas pero el perro a lo mejor no quiere hacer cosas ustedes saben que yo teníamos un hotel canino ¿no? el hotel lo cerramos y va muy bien muy bien y pueden ver los comentarios en Google para que vean y las reseñas y todo una de las mejores valoradas aquí y la cerré por situación personal y yo le decía a la gente teníamos mil metros de jardín y le decía ay van a estar corriendo no van a estar echados durmiendo los sacaba a caminar 12 kilómetros ¿te acuerdas? ¿no? y pan los perros tirados durmiendo y yo lo grababa es que esa es la vida del perro a menos que quieras un perro de trabajo que necesitamos llevarlo trabajar pero tú quieres y tampoco sería esto claro que tampoco una guardería no sirve para nada para eso ¿no? porque hay que adiestrar el perro es un perro de trabajo tú quieres un perro mascota la vida del perro es sale camina come y se va a dormir duerme todo el día y eso te lo dice cualquier especialista pero hay una cosa curiosa aquí a los niños en las escuelas ya se ha hablado mucho de este tema de las actividades extracurriculares ¿no? o sea que el niño vaya a la escuela ahora toque piano toque la guitarra que luego juega el fútbol natación y tienes a niños alterados y te planteas ¿eso lo haces por el niño? ¿o lo haces porque te deje tranquilo en casa? para que te deje tranquilo ¿no? y dice pero ahora queremos actividades extracurriculares para los perros o sea ya se ha detectado y muchos muchos medios digamos en psicología educación ¿no? sobre niños se dice está mal que el someter a los niños a tanto ¿no? o sea a tanto trabajo de ese tipo porque hay trabajo que debe hacer el niño ayuda en casa limpiar ordenar la habitación trabajos normales pero eso para que sean mejor para que sean mejor para los padres para ponerte la medalla mi hijo es el mejor y ahora quiero que el perro vaya al cine si el perro está durmiendo y te lo plantean lo curioso de la noticia que eso no me ha gustado ¿no? criticar a la gente que también se dedica a cuidar perros en casa hay muchas personas como que no es suficiente claro no, no porque lo sacan a pasear o sea el trabajo de estas personas que yo me voy de viaje perdón y dejo al perro con esta persona ¿no? que hay muchas y sale como si estuviera en mi casa lo llevan a pasear dos horas al día llegan lo dejan en la casa le ponen la comida el perro está suelto en casa como si estuviera en la mía para que esté tirado pues se cae en mía porque debería estar tirado durmiendo que es lo que quiera el perro pero le crean una escuela para actividades o sea para que tengan más actividades es que la cuestión es la gente que va a ir de malo en que un perro esté relajado es que yo y yo he oído chicos y corregidme si me equivoco pero yo creo que también lo habréis oído la gente ve un perro tranquilo y cuál es su reacción pobrecito está triste y el perro está a lo mejor boca es que a mí me parece eso increíble quieren que esté corriendo a mí me pasó fue hace ya creo que te lo comenté pero fue hace ya fue antes de navidades de hecho estaba sacando a Pierre chicos bueno a Pierre a los tres estaba sacando a los tres a Pierre a Sana y a Noah y ya llegó un momento llevábamos andando como dos horas y me senté un momento en un banco en un parque y ya estaban los tres sentados y pasó una mujer de unos 50 años más o menos y se quedó mirando a Pierre y Pierre estaba con esta cara literal vosotros lo conocéis los que nos seguís en Instagram si no lo hacéis seguidnos los que nos seguís en Instagram habéis visto que Pierre es un perro que tiene esta cara ¿vale? con los ojos medio cerrados por si no me habéis visto ¿vale? que parece que que está en otro planeta ¿vale? y estaba el perro echado estaba acostado en el suelo con esa cara con la lengüita afuera con una tranquilidad y pasa la mujer se queda mirando y le dice pobrecito es que tiene una cara como de estar deprimido y yo la quedé mirando y le digo señora este perro a lo mejor es más feliz que usted bueno no le dije eso pero lo pensé pero lo más seguro lo más seguro que sea más feliz que ella que tiene que dar vida es que es increíble que la gente vea un perro tranquilo y lo que piense en vez de decir que bien es un perro equilibrado está triste es que el concepto de perro feliz es el perro neurótico exacto ¿no? o sea el perro está moviendo la cola y corriendo sumis y los frases y se pone musiquita a ver si un perro que corre el pierre y chana lo hace y a ver si los grabo un día bueno pero su manera de hacerlo es diferente yo quiero por ahí ir a buscar un vídeo que me han dicho como los paseos en los perros y en el último vídeo creo que saqué sí que salen los perros caminando ustedes los ven andar ahí y en perros que corren su mirada van así o sea es muy diferente ahora uno ve en el parque y dice ay mira que alegre y van corriendo esto es como ver niños histéricos neuróticos corriendo con los ojos así desorbitados fuera de sí que alegre y lo he dicho siempre un manojo de nervios pero es que hay ese concepto sí pero este concepto aquí y dicen no es para o sea no que es necesario también va a tener una boutique especializada donde también habrá prendas y accesorios especiales para los peludetes así como un servicio de comida ¿no? y pastelería y perruquería perruquería no lo he dicho mal así le han llamado perruquería perruquería especializada para perros yo creo que de verdad y boutique especializada claro es lo que digo una boutique que comprende accesorios o sea hay una necesidad muy grande de cambiar esto o sea hay una necesidad muy grande lo decimos así abiertamente yo veo obsesión en convertirlos en una personita o sea ¿cómo puedes decir que amas al perro si lo quieres convertir en un ser humano para que esté tirado en casa es que a ver el humano necesitamos trabajar o ser un niño estudiar esto vale pero ahora es verdad le metes un montón de lo que hemos dicho antes ¿no? para que no y lo dicen los padres no porque se distrae o sea y ahora el perro también entonces no tengas perro muy fácil no lo tengas no es obligatorio la ley no te obliga a tener perro tú quieres un perro comprate un muñequito que sé un peluche tal cual de verdad de verdad espérate que se nos ha ido por ahí si Claudia Solares muchas gracias por usar el super chat Claudia nos dice Sensei y Richi gracias por su tiempo y toda la enseñanza mi colaboración para el recibo jaja jaja no jaja no Claudia que está muy cara y no y a los naturalers que no olviden dejar su like muchas gracias Claudia muchas gracias y MeriPG también miembro durante 12 meses MeriPG ¿cómo estás? que nos dice hola gracias por seguir enseñándonos tantas cosas muchas gracias Meri de verdad por estar aquí apoyándonos siempre y Silvia miembro durante 12 veces Silvia hola Ricardo felicitaciones por el directo Manny está echado al lado mío después de su paseo y su cena ambos disfrutando de nuestra compañía gracias por sus enseñanzas muchas gracias Silvia y nos alegra miren les doy un consejo no se dejen llevar por esto de verdad lo digo les van a sacar el dinero o sea si el perro tiene un problema tiene un perro joven con mucha actividad un centro es bueno van a viajar es bueno pero llevar al perro porque el perro está tranquilo en casa tirado durmiendo después de que ustedes si tienen tiempo lo han sacado a pasear sus dos horitas el perro ha hecho su ejercicio bien y el perro está feliz de la vida durmiendo esa es la vida de un perro por eso dice yo quisiera yo tener la vida de un perro no no ahora para que corra corra y ahora ojo eso va a generar excitación y dicen felicidad ahora llega el perro y cuando te rompe el sofá te rompe es que está feliz es que es juguetón es que es alegre y el perro está y están así y dicen es que es muy alegre no si pudiéramos evaluarlo realmente y si alguien quiere gastarse el dinerito les aconsejaría que contraten y eso de verdad hasta lo voy a proponer no yo porque yo no es mi especialidad pero que se le ponga unos electrodos al animal para que le miden la tensión el ritmo cardíaco constante como se debilita el corazón por esa ansiedad esa excitación una y otra y otra vez cuando el perro tan tranquilo que estaba echado durmiendo o sea el estrés y el exceso el exceso de actividad produce estrés sabemos que eso es un problema en los humanos y no contentos se lo metemos a los perros para que hagan más cosas para que también tengan estrés porque se ve bonito chicos disfruten de sus perros y bueno ya sé que vosotros lo hacéis por eso nos seguís pero hay que dejarlo ser perro de hecho bueno sabéis que bueno obviamente sabéis cómo se llama este canal se llama Forever Dogs y es en parte porque literalmente la traducción literal es por siempre perros o para siempre perros que sean perros que sean perros chicos al final lo que es importante es respetar la identidad de cada ser así que ya lo saben me imagino que esto ah porque dicen ese concepto en Estados Unidos es muy aplicado Japón Japón con los perros está haciendo una barbaridad y con los gatos con los perros y los gatos es una barbaridad pero con los perros haciéndolos caminar a dos patas sacando razas o sea haciendo unos cruces que están trayendo problemas de salud a los perros brutales y claro pero está de moda en Japón mira Lilia Wiman nos dice Lilia Wiman que es de hecho la miembra del canal Primigenia la miembra del canal nos dice realmente causa mucha gracia la publicidad de ese emprendimiento canino lo que proponen es comercio puro no creo que tengan demasiado éxito Lilia ojalá tuvieses razón pero por lo que hemos leído en la noticia ya están planteando ya abrir la segunda no han abierto y ya están planteando abrir una segunda aquí en Sevilla ten en cuenta que como la noticia ha sido nueva eso es un detalle importante hay varias cosas aquí hay residencias hay que en Madrid en Barcelona pone que ya hay ya hay de ese estilo pero hay una cosa curiosa hoteles caninos ha habido residencias caninas hay hace años yo he tenido un hotel a mí nadie me llamó para hacerme una entrevista sale un cole guau pero es que ha salido en la televisión autonómica o en la televisión de ese sitio de Jerez no te alejes del micro en el periódico eso vende porque eso es lo que la gente quiere oír o sea ese es el problema y por eso nosotros vamos a seguir con el canal vamos a tratar de difundir para que más gente tome conciencia de eso o sea hay que apoyar las nuevas iniciativas pero a ver seamos honestos o sea estás trabajando con seres vivos o sea porque tú hayas tenido un perro y dices no yo llevaba a mi perro y ya está vamos a hacer esto a ver estás trabajando con un ser vivo creas una escuela y lo vendes de esa manera criticando a personas que lo están haciendo bien porque tú no tienes idea o sea para mí yo prefiero mil veces dejar a mi perro en la casa de alguien que se lo va a llevar a pasear no alguien que le pago por su servicio se lo voy a pasear mientras yo estoy de viaje o yo estoy trabajando un paseador de perros y de ahí lo devuelve el perro y el perro a dormir trabajo estupendo para el perro al final es un negocio simplemente o sea la verdad es verdad que ellos puede que o sea es decir la pareja que quiere fundarnos esta escuela que ha fundado esta escuela puede que incluso a lo mejor ni siquiera sean conscientes yo creo que no lo son porque no los conocemos no los conocemos pero al final es parte el tema de quererlos ver como humanos y obviamente también hay mucho de esto sabéis que el mundo de los perros da mucho dinero sobre todo la parte que tiende a la humanización lamentablemente es la que más es la que más que más son los perros que más de lo que más que más